¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, este video es a petición de una de mis suscriptoras o seguidoras, o como les quieran llamar que me dijo que quería saber que he llevado en mi skin care bag o en mi bolsita de maquillaje que lleve para mi viaje así que vamos a comenzar esta es mi bolsita de donde me toca siempre las veces que voy a viajar mis productos de cuidado facial la verdad es que yo, a mi en lo personal no me gustan las bolsas transparentes porque siento que se ensucia o se ve mucho más el sucio que dan los productos pero, esta me gusta porque cabe de todo muy muy grande, no me acuerdo ni donde la conseguí, pero está bonita para desmaquillante yo llevé este que es el de Diatermine o Diatermin Mine o Min, no sé, que es el Leaf esta es la línea de afinar los poros tengo una review en el blog así que se los voy a dejar aquí abajo para que más o menos tengan la idea de que se trata así que bueno, esta es la que llevé llevé esta que es el gel limpiador de dermosfoliante que es un gel que limpia y además tiene unas mini partículas que hacen que se exfolien la piel y es de uso diario está acabando, debo hacer una review de esto pronto así que bueno, también es de la línea Leaf afinador de poros llevé mi Neutrogena un de Neutrogena Ultra Sheer Dry Toad Shop Sun Block esta me gusta porque deja el acabo bastante seco no seco de sequedad total pero es bueno por lo menos para las pieles mixtas, grasas y lo llevé porque a pesar de que no iba a estar tan expuesta al sol de aquí de Panamá, por ejemplo porque en verdad ya no estaba haciendo mucho sol y había un frío muy muy rico lo llevé igual porque ustedes saben que los soles siguen bajando los rayos solares siguen bajando a la tierra igual de una u otra forma pueden que te hagan algún tipo de daño a tu piel así que lo llevé por ahí estas cremas corporales esta es de Nina Ricci que viene junto con el perfume y esta es en versión preview de Carry Away de Bottom Body Wars huelen súper ricas bien, llevé este Splash de Bodycology que este es en la en la fragancia Cherry Blusom muy rica bastante suave este aceite de Avoplex de OP que es para los que son las cutículas a mí en frío, en calor, en seco, en lo que sea siempre se me van a andar molestando Mel Strange Handself de Kiehl's que es una crema para manos de desmaquillante para ojos estaba llevando este aceite de almendras que me ha parecido fabuloso para quitar todo tipo de maquillajes scrub de de Talula este es en el en la fragancia Coconut Beach y scrub de Lush en Volcom que es como en de chicler dos muestras que esta es de Lolita Lempica um lead and blank esta es una edición ilimitada y este es de Elizabeth también llevé este cepillito que es el con el que yo me folio mascarilla de arcilla porque me di cuenta de que tenía algunos brotes por cuestiones ya hormonales que a todas las mujeres nos salen de vez en cuando y bueno esta es una mascarilla que estoy comenzando a probar de Violam especialmente para pieles mixtas gracias este cleanser o limpiador tipo foam de Kiehl's que es de la línea de Akai un shampoo como hidratante esto ya me llevé esta de Nivea que es la control shine de la línea John y bueno eso fue todo lo que llevé de cuidado facial la verdad es que no es mucho y es básicamente facial corporal porque vieron de todo un poco y bueno si quieren algún tipo de tópico para próximos videos me lo dejan saber espero que les haya gustado este video y sus peticiones son bien recibidas así que con mucho gusto les haré un look video tutorial reseña lo que quieran así que nos vemos hasta el próximo video besos